muy buena noche mi gente muchísimas bendiciones para todos bienvenidos al mejor canal del mundo señores y es que continuamos con los vídeos educativos o tutoriales como usted le quiera decir hoy a la 12 le subimos un vídeo donde estuvimos hablando con respecto al tema que viene por ahí tanto para nuevo beneficiario y también beneficiario que o sea personas que desean ser convertirse en beneficiaria y también para los antiguos beneficiarios del programa supera de todas estas informaciones es importante para todo ello o para todos ustedes verdad entonces cuál es el vicio usted puede recibir en línea desde su hogar señores con respecto al suben recuerden que el suben es quien se encarga es el sistema único de beneficiarios se encarga de la recolección de datos a nivel de pobreza a nivel nacional maneja las estadísticas verdad entonces cuáles son los servicios que usted puede solicitar desde su casa y cómo usted lo puede solicitar en breve se lo comentamos porque antes de continuar lo recuerda le recuerdo que tienen que suscribirse a este canal para que le lleguen todas las notificaciones también de le me gusta si le gusta nuestro contenido que es obvio que le encanta porque este es el mejor canal del mundo sin lugar equivocarme pues sin más preámbulo vamos a comenzar de manera inmediata con las informaciones miren lo primero es cómo usted la solicita y cuáles son los servicios miren lo primero es que en la descripción de este vídeo nosotros le estaremos dejando en la descripción de este vídeo le estaremos dejando el enlace a esta plataforma del suben un momentico por acá que la chipoteamos ok ya estamos ya está cargando de nuevo ok ya le tenemos por acá entonces como le decía anteriormente en la descripción de este vídeo de este vídeo usted va a encontrar esta plataforma comprendan en la descripción entonces por acá usted va a hacer las solicitudes que usted desee como cuáles solicitudes y que usted puede hacer por acá por acá usted puede hacer una un cambio o solicitud de cambio por pérdida por pérdida de robo por pérdida o robo de su tarjeta también puede solicitar la tarjeta supera te oigan bien a través ya que usted puede solicitar la tarjeta superate que más adelante nosotros le estaremos haciendo unos tutoriales de cómo se hace por acá también si su tarjeta está rota o deteriorada todas esas informaciones te la solicita por acá tenemos a reclamo por balance o sea hacer regla ustedes saben que usted puede hacer las reclamaciones de la plataforma de la plataforma de la plataforma en línea por acá usted también la puede hacer cuando depositan el subsidio especificar cuál de cuáles o cuáles eso es hacer pregunta usted lo puede hacer nosotros le estamos por acá diciendo cuáles son los los servicios pero en breve le vamos a decir cómo usted lo solicita entonces por acá dice evaluación de hogar que fue el tema que nosotros estuvimos tratando también que usted puede hacer la solicitud de evaluación de hogar para la gente que que deseen la tarjeta también por el cambio de jefe tema que lo tratamos modificación familiar también lo tratamos tarjeta superate para estudiante de la uaz ya nosotros lo tratamos a no ese nosotros no lo hemos tratado que lo vamos a tratar en los próximos días programa de incentivo a estudiante es un tema importante ubicación centro regionales de la uaz esos son algunas informaciones si usted quiere saber las ubicaciones por acá también dice incentivo aprende eso es un bono escolar ayuda de los envejecientes de CONAPE nosotros ya hicimos un video tutorial de ese tema dice seguro de cenaza para lo que quieran saber más toda esa información está por acá dice centro tecnológico comunitario ctc eso existe que la información incensión laboral para incapacidad para incapacitado el curso cope adhesión de comercio a la red de señores eso es para la gente que tiene comercio que quiera ser parte de la red de abastecedores y también programa programa bebé piensa bien ese ese tema nosotros vamos a tratar más adelante que no lo hemos tratado por acá por el canal por el canal y contacto para empresa institucional acá vamos a elegir evaluación de hogar ese es el primer tema verdad que como se solicita la evaluación de un hogar eso sería para las personas que le interese ser beneficiarios por primera vez que no son beneficiarios nombre completo señores recuerden recuerden una cosa que la evaluación de hogar se solicita no importa que usted haya solicitado la tarjeta la evaluación de hogar es otra cosa porque no es a través de su que se hace la solicitud se puede hacer porque puede servir 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 como enlace pero una cosa es solicitud de la tarjeta y otra cosa es solicitud de evaluación de hogar señores para que sepan eso entonces porque la solicitud de evaluación es para saber si usted y si usted califica la solicitud solicitando la tarjeta y si usted califica entonces se la dan pero si usted no está no usted hace la solicitud y si no está evaluado no se la dan me está entendiendo por qué tan importante la la evaluación bueno seguimos por acá entonces una vez que ya ponemos la opción que nosotros deseamos por acá entonces vamos a poner el nombre completo que es que pide entonces yo voy a poner el santo mejilla suárez pero no puse mejilla entonces por acá correo electrónico señores el correo electrónico cuando ellos le van a reenviar para atrás tiene que poner tiene que poner un correo electrónico que usted tenga acceso a ese correo y que sea un correo que funcione valga la red en redundancia entonces por acá un teléfono yo estoy poniendo un teléfono cualquiera ese teléfono no es mío si tiene whatsapp le pongo que sí y si no tiene whatsapp le pongo que no le voy a poner que sí teléfono señores a mire ese número dice teléfono por acá dice celular con whatsapp si usted quiere eso pues si usted quiere poniendo número de teléfono que sería mejor que lo ponga a los dos para que lo contacten mejor entonces número de cédula por acá entonces dice provincia aquí te va a seleccionar la provincia de donde usted es de donde usted es en mi caso vamos a buscar monte plata señor yo soy monte plateño entonces por acá dirección aquí te va a poner la dirección completa la calle la casa el barrio y todo usted lo va a poner ahí donde le está pidiendo la dirección luego aquí usted quiere poner un comentario como por ejemplo si usted ha solicitado como por ejemplo si usted ha solicitado la tarjeta ya varias veces y nunca le ha llegado usted puede hacer este comentario que ha solicitado la tarjeta que ha solicitado la tarjeta varias veces comprende porque así ellos le pueden agilizar más la información atención señores de nada sirve que usted no haya puesto un correo bien porque hoy en el que le voy a decir esto es una solicitud de evaluación esto es una solicitud de evaluación que estamos haciendo por acá y usted va a mandar su dato personal su número de teléfono para que ellos se contacten se comuniquen con usted y también y también su número de su correo para que ellos lo contacten entonces son varias vías asegúrese de que todas esas vías también una vez que usted haya llenado eso usted simple y llanamente a este botón azul que se encuentra aquí debajo usted le va a dar a enviar ahora bien en mi caso yo no le voy a dar a enviar porque yo no voy a yo no voy a mandar ninguna solicitud de evaluación entonces esa era la parte que yo quería que ustedes conocieran con respecto a ese tema yo le dije a ustedes yo le dije a ustedes yo le dije a ustedes hay otra manera de registrar de registrarse en el sube también por eso nosotros lo vamos a enseñar adelante lo importante por acá por ejemplo esa solicitud de evaluación yo creo que es lo más importante para la persona interesada comprende en la tarjeta ahora bien miren esto recuerden siempre le dejo vídeos tutoriales en la descripción de este vídeo de los vídeos de todos los vídeos nosotros estaremos haciendo una serie de tutoriales grabados transmisión en la mañana y grabado y si llega una noticia importante también le estaremos pasando me tienen pero vamos a coger estos primeros días de enero para educarlo bien a ustedes señores por otro lado les recuerdo que por acá tenemos a la mamá de la mamá de la crema la crema araceli 100% natural que se da se adapta a su bolsillo porque viene en diferentes tamaños elimina las manchas los barros y las epinillas y los mejor de todo es que en menos de una semana si usted la utiliza estará viendo resultados miren por ahí le estoy dejando el número de teléfono araceli no solamente tiene la crema sino que también tiene un jabón y un protector solar y un protector solar y miren ese miren ese gotero que ustedes ven ahí eso es un aceite para el pelo anti caída y ayuda con el crecimiento así que ya ustedes saben araceli hace envío miren su número de teléfono por ahí a nivel nacional señores para mí fue un placer compartir todas estas informaciones con ustedes chao se les quiere mucho y hasta la próxima chao